¿Cómo me llevo? En plan, ¿cómo me llevo solo 16 o así? Bueno, nada, me lo llevo todo, si solo tengo un moz y en todo por culo. Bueno. Está, me llevo esto. A ver. Chalequito, esto. El chaleco tiene más sitio que la mochila, después de los cojones. Llévate una mochila. ¿O quieres que te lleve yo una? ¿De qué? Una mochila pequeña. No, no, llevo, llevo. Tengo una pequeña. Y luego... ¿Qué más tengo por aquí? Vale, bueno, tengo que llevármelo... De esto naranja. Vale, ya está. Un segundo. En custom, ¿no? En PMC, sí, ¿no? Sí, en custom. A las 11 de la mañana. Sí, 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 pero vale, creo que tengo todo. ¿Me llevo una pistola o no hace falta? Nada. Llevando el mochila, voy a desagradar. General. PMC. Siguiente. Customs. Asegurar. A las 11 de la mañana. Siguiente. 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 Asegurar todo ahí. Venga, adelante. Siguiente. A ver, Adriano. Invítame. A ver. Ya estás ya, ¿no? Sí. Ahora, ahora sí. Me tardo un rato más, encarga. Ahora. Venga, ahora sí. 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 ¿Qué has puesto en Twitch? ¿Quién? ¿Dos bancos qué? Un banco con arma, loco Mola más dos monos con pistola, Adri Dos monos con pistola, sí Monos sí eres tú, cabrón Tengo hasta las nueve, ¿eh? Para jugar O sea, pues ocho Nada, yo a las ocho tengo que salir pitando Y mi cuñado tendrá que venir Sí, a lo que no sé Ojo que salimos, ¿eh? Tío, qué pena En el rol de Suiza no hay nada de nieve A ver si salimos juntos al menos Sí, coño, tenemos que salir juntos No jodas Sí, sí, como aquella vez Uno en cada punta del mapa Pero porque le dimos a listo No nos invitamos No, no, no ¿Estás ahí? Sí, sí, no dispara que soy yo, ¿eh? Ya, ya, pues, me imagino Esto era por aquí, ¿no? A ver si no estamos más gente por aquí ¿Quieres party? Coño, qué cabrón Me asustaste Hostia, yo qué mochilón llévalo ¿Yo? Pues pequeño, ¿eh? ¿Tenemos que ir para algún lado muy preto? Eh, para la otra punta del mapa Seguramente O sea, para llegar al frente, ¿no? No, por aquí pueden haber gente Pueden haber escapa O sea Bueno, sí, sí Por aquí había un luto Aquí Eso ahí enfrente Ahí de atrás ¿Ha escuchado? Sí, sí, sí Pero no así a nosotros, ¿no? No, no, no A ver qué hay No, no, las cosas, no, a ver No voy a ver ¿Le estoy corriendo? Sí, sí ¿Ha salido por la puerta misma? No, no, estoy desde acá aquí Estaba cubriendo la otra de acá Venga Este no es tormenta, Adri A mí no me jodas, ¿eh? Coño, ¿no puedo saltar? Ahora Antes he visto a un ladercito Aquí había luz, no me acuerdo No sé si estoy aquí dentro de la furgoneta Nada ¿En la furgoneta no hay nada? No ¿En la estantería esa no había nada tampoco? No Aquí dentro tampoco Ahí No Qué éxito vamos a hacer, ¿eh? ¿Han mirado aquí? No Aquí, aquí hay una caja Solo hay una cosa Adentro Eva ¿Qué pasa, tío? Vamos jodando aquí a Tarkov Ha salido por la puerta, ¿no? Ahí está Oye, Adri, ¿qué me ha dicho antes el Tony? ¿De que vais a intentar arreglar todos los pedales o no? Sí, sí Vamos a intentar arreglarlos, ¿eh? Pero yo tengo... Te explico Tengo la misma paranoia que tiene el Tony Porque yo cuando se compró el Tony los pedales Teníamos de resolución cuatro mil y pico Y dos mil y pico, no sé qué En los celos, ¿vale? Y yo tenía los mismos pedales que él Y estuve, yo qué sé, cinco o seis meses Adri, hay alguien ahí, ¿eh? De puta madre Arriba en la azotea hay un bote ahí Y hubo una actualización Y se me puso a mí como al Tony Mira, Adri Ahí, en la terraza ¿Lo tienes a tiro? Sí, pero no sé si lo mato, ¿eh? Dale, a ver ¿A qué jugáis? A uno de tiro de aquí ¿Lo viste? Sí ¿Cuál es ese? Otra Está al suelo, ha caído, ha caído Al talco Está arriba, ¿sabes dónde digo, no? Sí, sí ¿Qué onda? ¿Lo mataste? Sí Sí Ah, porque nos oyeron, ¿eh? Yepa Cuidando tira Mira, cógete esto Cogete esto de aquí No le quedes una patada a la puerta Ya, ya, ya Que ya nos conocemos, ¿eh? Dios, Dios Hostia GT4 Adel, uno ahí en frente, ¿lo ves? Yendo pa' allá Ahí ¿Visto? ¡Once! Al lado del coche Al lado del coche A full, ¿no? Abril, Alan Bajar pa' abajo que estoy fumando Bajar pa' abajo Estoy fumando Cuidado, puede venir acompañado, ¿eh? Se metió detrás de los coches, ¿eh? Vale, lo veo Tío, al lado del tercero en rojo Al lado del tercero, no Del tercero, no De la de esta, ¿no? Tío, podemos usar un armatrés, tío Eh, Adri, tenemos al tío ese ahí arriba por lootear, ¿eh? No, no, ahí... Ah, sí, sí, llega Vamos a por este ¿A por este de enfrente? No lo tengo, ¿eh? Yo tampoco Tiene que estar escondido detrás del container este rojo Cuidado ahí No, no, aquí no está Al tiro pa'lante, lo he visto yo correr Al tiro pa'lante Sí Lo veo, lo veo Vale, lo veo Me ha disparado a mí, ¿eh? Yo creo que lo maté Ojo que aquí puede haber gente La gasolinera Otro Vale, fuera Eh, Willy, sube Sube, sube tu John Calibre Ahí, pa' que lo vea, Willy Voy Déjame, eh, estoy mirando a ver si hay alguna actualización de los pedales No creo que hay, aquí no hay, ¿no? Aquí no hay Aquí no hay actualizaciones de eso Aquí no hay, esto Esto lo hay, aquí Vale, pues no, eh, te lo supe Sube, lo que hay Estoy mirando aquí detrás, ¿eh? Shhh, shhh Hay otro, ¿eh? Muerto A ver si encuentro al pavo ese Segundo Hay otro, ¿eh? Vale, sale por la puerta Le di Está detrás del camión Detrás del camión, ¿dónde estás, eh? Justo al otro lado Lo veo pasar Está pasando Se va a la izquierda Se va a tu derecha Tu derecha Está andando para tu derecha Está ahí atrás, ¿eh? Sigue ahí detrás Del camión A ver quién está Está muerto A ver Y creo que hay otro, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Pasa en el tuyo tú ahora? Espera, espera Con las balas estas que han remitado así dos otros Claro, lo descarga A ver Descarga Ahí está, ahí está Vale, ya puedes luchar tranquilo ahí Eh, ¿cuál es? Willy ¿Cómo? El que te subió está en el... Ya, pero digo, el aquí ¿Cuál es el qué? El freno Y el gas No lo sé, tío Si después te no lo toco Tú tienes embrague, ¿no? Tengo embrague, sí Pero bueno, esto que pone aquí No es lo que me sale a mí en Irracio Ya, ya, ya Mira, ¿ves? Mira, lo tengo aquí 1594 1593 Ah, vale Entonces es este 232 de calibración mínima y eficiente Cogete Cogete las armas de estos Sí, sí, pero es que tiene un huevo de cosas este, Adri Espera, Tony, vamos para abajo Que si no le molesta Vamos para abajo Ah, venga Venga, chicos Venga, hasta ahora Este tiene muchísimas cosas, tío Cargadísimo Coño, no puedo meter esta mochila adentro, tío Pues esta la tiro A ver qué tal Me meto esta, que es más grande Y la otra no me entra adentro En serio Vamos a ir Vale, ahí me entra Este uno ahí delante tiene agua y tiene un kit de curación Venga, no, a la mitad ¿Cuál? El que está detrás del contenedor rojo Y este allí tiene un Naka aquí Este de aquí Delante de mí Tiene un Naka El chaleco este ¿Lo has mirado? Este tiene un mejor chaleco Delante de mí Delante de mí No, me llevo los dos No, pero es más grande este ¿Es más grande que el que tengo yo? Sí, sí, seguramente No sé No, es más grande el de otro Adriel Pues mira, a ver, entonces era el otro Del de aquí detrás No, no, no Es que ahí yo he pillado uno Que era muy grande No, 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 no Estoy. Es que tengo muchísimas cosas, Adri. ¿Dónde estás? A ver, mírate ese. Espera, la mochila esa no la has mirado. No, ahí tiene un... Juevete la mochila esa, tú. No, no, sin mochila tengo. Vale, tengo. Tenemos que ir a mirar al de arriba, ¿te muerdas? O eso lo dejamos. Vamos a volver para atrás para ese, tío. No, a mí... Aquí dentro de la gasolinera creo que hay alguien, ¿eh? Aquí hay que estar el loro, ¿eh? Y aún por mí extraía. Esta es la caja de registradores, esta. Ah, aquí. Ahí tiene el rulo, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Aquí tenemos el rulo. Sí. Preferimos... Exacto. Tú llevabas agua, ¿no? Sí. Bueno, llevo una botella que he encontrado, porque no llevaba nada. Sí, sí, sí. Eso sí, voy prácticamente lleno ya, ¿eh? Y mirad que el chaleco este es enorme. Pero que vaya, que si quiere traemos, ¿eh? Yo voy cargadísimo. Aquí en la ambulancia, a ver. Me pareció ver a alguien por ahí. No hay nada aquí. Aquí no me gusta ir por ahí. Por ahí vamos a ir por el medio del mapa, tío. Pues nos salimos, salimos por aquí, vamos por la derecha. Mira, hay una abertura ahí, Adri. Aquí enfrente hay una abertura. Pero ahí vamos a dar al dormitorio. Pua. ¿Y dónde vamos? No, todavía estamos lejos del dormitorio, pero vamos a ir allá arriba. ¿Y por dónde quieres ir? ¿Y por qué lloví este día? ¿Cómo? Está lloviendo. Mira, hay una nube. Estamos ahí pegados aquí al muro, a ver si no nos ha encontrado más a nadie, tío. Hay un campamento aquí a la izquierda. Sí, ya sé que lo te hagas. Voy. Eh, está abierta la bolsa. Vale. Vamos. Vamos. Uh, la gasta. Joder, la mierda, vaya, los cojones siempre tienen. Uff. Qué miedo a dar dormitorios, eh. Pua, si entramos ahí nos crucen fijos. Hay gente dentro seguro, ¿no? Vamos. ¿Y qué hace la gente ahí dentro? Hay que hacer unas misiones ahí dentro. ¿Las has hecho tu vida? Una sí. Tengo que hacer la otra. Tengo que hacer la otra. Hmm. ¿Siete? ¿Nos vamos los dos? Sí. Toma. ¿Gano? No creo que os he ido a la caja. Espérate. Te los tiro ahí, eh. ¿Eso te da? Seis mil quinientos noventa. Espera, toma, toma, tengo más. Ahí te los eché. Me dice. Siete mil trescientos tengo ya, vámonos. Pues vámonos. ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que pegarse al coche? Sí. Venga. Ahí está. A mí no me evacúa, eh. Pégate a mí, pégate. ¿No te da? No, no me evacúa. No, pues vámonos, vámonos. Yo pensaba que sí. A lo mejor tenemos que hacerlo cada uno, ¿no? Puede ser. ¿Qué? ¿Y me cajas en los rublos? Sí, tío. Se quedó con los rublos. Su puta madre. Ah, ah, ah. Yo soy yo. Deja tu más por culo, tío. Ya sé. Ahora tú corres. Pues perdimos siete mil rublos. Pues nada. Eh, espera. Quiero, quiero, quiero. ¿Dónde? No, ahí frente me apareció de ver unas patas. Pero no creo que era el árbol moviéndose. Sí está lloviendo, maricón. El árbol moviéndose. No, pero que sí está lloviendo, eh. Sí, sí. Pero que el cielo, miralo. ¿Está abierto? No sé. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Sí, tío. No sé por qué. Aquí puede haber gente. Hay alguien aquí en esta caseta. Uh, fallé. Va por tu lado. Hostia, man, necesito ayuda. ¿Dónde está? Está recargando. Está adentro, ¿no? Ya está muerto ya. Hostia, me dejó finísimo. ¿Dónde estaba, tío? No tiene chapa, ¿eh? Vamos, busca. Me voy ahora buscando, loco. Me llevo laca en lugar de la MP 153. Hostia, no sé cuál es el mejor. Lo otro es una escopeta, lo otro. No, no, laca, laca. Vale, pues voy sin pierna. Vale, pues hay que irse, ¿eh? Vale, este está. Looteado. ¿Está destruido aquí el suelo? Sí. Más bien, ¿necesitas algo? Eh, por ahora no. Tengo analgésicos, ¿eh? Sí, yo también. Vale. Bueno, vamos. Joder. Un segundo. Llamada. Eh, eh. No sé dónde, eh. Detrás de la caseta. Muerto, 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 muerto. Uf. 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 ¿Cómo me tumbo, eh? ¿Cómo me tumbo? No puedo... Me voy reventado, eh. ¿Era la Z va a tumbarse? ¿La C? ¿Cuál era? No me acuerdo. Eh, bueno, quedo aquí. A ver. Eh, otro. Eso es lejos, ¿no? Vale, justo me llamaron por teléfono. ¿Dónde fue? ¿Cómo me tumbo? Con la X. Este tiene chaleco... Estoy perdiendo una de agua. Te flipas. Voy a beber agua. Pues déjame un poco también. Voy a necesitar... ¡Hostia! Creo que lo he usado todo sin querer en lugar de usar parte. Me he equivocado, sí. Lo he usado todo. Vale. Eh, creo que estoy... Un poco. No tengo pierna izquierda, eh. Pues yo... No tengo nada, prácticamente. ¿De dónde viene este tiro? ¿Nos disparan aquí? Sí, sí. No sé dónde. Detrás de las casetas. Detrás de los contenedores azules. ¿Los ve aquí enfrente? Sí. Pero no lo veo, eh. Lo veo. Detrás. Está en el coche. En el coche. En el coche. Está en el coche más lejos todavía. Hay un coche ahí detrás. En el coche ese está. Uh, me acabo de crucir, eh. Eh, ahí está. ¿Nos encontramos en el bosque? Me está dando. ¿Dónde estás, tú? He bajado en el bosque. Detrás de una piedra. Qué bueno, me voy a morir. ¿Dónde estás? Aquí, detrás del contenedor escondido. Sí, ese es el primero del contenedor, eh. Cuidado. Vale, me está mirando a mí, me está mirando a mí. Están los arbustos. No lo veo. O los de estos azules. Creo que está ahí. Eh, mira a ver si soy yo. Estoy agachado, eh. No, no, no. Más enfrente de la caseta blanca. Creo que estaba ahí, quieto. No lo veo, tío. ¿Puedes bajar a donde estoy yo? No lo veo. ¿Sigue el muro para atrás? No, no. Yo estoy metido en los contenedores azules. ¿Has tirado para delante? Sí, sí. Ah, entonces eres tú el que he visto. Cabral de puta. Cabral de puta. ¿Qué vas a ir, a por él? Pero haría que tiro para abajo, eh. Para abajo estoy yo. O sea, ¿para qué lado? ¿Para la derecha o izquierda la carretera? Lo de puta sigue ahí, cabrón. ¿En el coche? Sí, tío. No lo veo, tío. Tenemos que irnos, eh. Tenemos que cruzar y no sé cómo. Pues yo estoy jodido. No tengo pierna, Adri. Ni yo. No puedo correr. Uh, eso me dorió. ¿No serás tú disparándome, cabrón? No, 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 no. Me he disparado ningún tiro yo. Me están disparando, eh. ¿Desde dónde? No sé. Desde el otro lado de la carretera, creo. Tú estás en el de esto azul, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, estoy aquí detrás. Maricón, creo que eres tú el que me estaba disparando. Yo no. ¿Has matado a uno? Ahora sí. ¿Lo has matado? Sí. Puto escape, tío. Pua, pero como no tenga cura... Tengo a otro aquí, eh. Y no tengo munición, eh. ¿Dónde estás? En los contenedores azul. Estoy en la caseta blanca, yo. Por como no lleve algo de vida... Por como no lleve algo de vida... Que estás tosiendo como una perra suya. ¿Por qué lado estás? Izquierdo o derecha? En el que está abierto. Creo que me has escuchado a mí, eh, Adri. Estoy andando. Me has escuchado a mí, eh. Estoy aquí enfrente, Adri. Al lado tuya. Me estoy quedando sin energía. Un segundo. Tengo un botiquín, eh. Pues me va a hacer falta, eh. Toma. Lo voy a echar. Yo tengo la pierna rota, pero no pierdo vida. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Entro, 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 entro. ¿Dentro de dónde? Vale. Aquí dentro. Toma. Necesitaría bebida. Bebida, no tengo nada de bebida. A ver. No. Tengo un CMS. ¿Un CMS? Sí, es como un botiquín. Emergency, no sé qué. Kit compacto de cirugía. Ah, sí, pues pásame. Y nos vamos ya, ¿no? Sí, se lo puedo coger. Voy con la pierna rota, Adri. Ya voy lento. ¿Llegamos? Eh, sí, creo que sí. Aunque voy muy jodido de vida, eh. No tengo bebida. Voy, voy... Estamos súper expuestos, eh. Estoy yendo por el muro para abajo, yo, eh. No tengo ni analgésicos ni nada. Yo sí tengo analgésicos. Voy a usar. Nada, me muero. ¿Te mueres? Sí, yo creo que sí. Joder. Tengo que miedo también, coño. Pues me tienes que... ¿Estás muerto? ¿Quieres analgésicos? ¿Eres tú ese, el de Yabama? ¿Quieres analgésicos? No sé si me llegará algún... Es que no tengo nada de hidratación ni de energía ni nada. Techo, no sé si coces. Y tengo comida también. ¿Quieres? Comida no, necesito agua. Eh. Agua no tengo. Me he morido. Coge todo lo mío. Coge todo lo mío. Sí, sí, sí. Eh... ¿Dónde tengo que ir, Adri? Eh... Seguir y cruzar el río... Y llegar hasta... El tren, me parece. Calgo la puta. ¿Dónde está eso? Eh... Tienes que cruzar el río. Sí. Y... Llega hasta la punta del tren. ¿Qué salida te pone? ¿Qué salida te marca? Que no me acuerdo ahora. ¿Cómo se miraba? Eh... Doble O. Uh. Estoy cogiendo todo lo tuyo. Vale, tengo todo. Doble O. Eh... Cruz de caminos. Vehículo de dormitorios. Parking de trailers. Bloqueo del ejército ruso. O barca de contrabandista. ¿Barca de contrabandista es ahí donde estabas tú? ¿Dónde? No te pone... ¿Dónde estaba la hoguera del otro día? Es que no hay hoguera. Pues entonces... Ah, ahí. Te salen interrogantes, ¿no? A ver. Eh, sí. Pues entonces esa no. La que te... Si no salen sin interrogantes... Si no puedo sprintar, no puedo correr. Cuatro minutos y medio. Llegas, llegas. Eh... Parque de... Eh... Cruce de caminos. Cruzas el... El río. Llegas a un tren. Y sigues todo por la valla para allá. Vale. O sea, cruzo el río. Sigo por la valla, ¿no? Sí. Y te encuentras hasta una puerta azul. Vale. Y tienes que dejar un edificio rojo, el almacén rojo. A tu izquierda. Se debe tomar más... Hostia, los analgésicos te los has tomado, ¿no? Sí. Vuelvo a ir cojeando, tío. Creo que no llego así, eh. Vale, estoy en el tren. Vale, pues tienes que seguir. 3 minutos 40. ¿Llego? Sí, sí, te da, te da. Voy a ir cojeando, eh. Voy a la mitad de velocidad. Sí, sí. Llegas, llegas. Vale, estoy en el tren ahora. Sigue por la valla. Sigue por la valla. Sigue por la valla. Vale, sigo por la valla. Aquí la valla gira a la izquierda, ¿no? Sigue la valla. Sigue la valla, exacto. ¿Y dónde tengo que llegar? Eh... Hasta el final. ¿What? Se me ha quedado congelado el fuego. Hostia, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Te muriste. No, no, sigo la valla. 3 minutos. Llega, llega. Voy muy lento, eh. Llega, llega. No estás tan lejos, eh. Estoy al lado de un camión cisterna. Vale. ¿Y hasta dónde tengo que llegar? Eh... ¿No te sale una puerta azul al final de la carretera? Eh... No sé. Yo sigo andando por la valla. Dos minutos y medio. Voy muy lento, eh, Adri. Que llega, tranquilo. Vale, estoy en la puerta del almacén rojo. O sea, pasando por delante. Sigue, sigue más para allá. Muchos disparos por aquí. Dos minutos. Llega, tranquilo. Vale. En 30 segundos llego donde el muro gira un poco a la izquierda. Un segundo, me llaman por teléfono. Tienes que seguir todo eso por ahí hasta que encuentre que es un... Un blindado ahí con unas puertas azules. Vale, estoy llegando a la puerta azul. La tengo de enfrente. Pues ahí cuando llegue, te da la zona de extensión. Es en la puerta azul, ¿no? Exacto, en el lado izquierdo. Vale. Venga, ahora venga. No, en el blindado. Ok. Bien. Pues si accede mucho. Qué me llaman, yo creo que gracias. Lo cútero que alguien está en la puerta. Un grado. Lo kútero que alguien no es aprecio. Para que alguien no te ac medioidyme, ¿有 más frío? En este recording siempre estábamos 11,00 euros. Gracias. 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 ¿Llegaste? ¿Mar? Sí, sí, sí. Llegado, llegado. ¿Te salvaste? Sí, sí. ¿De todo? ¡Dios, mi madre! ¡Madre mía! ¡Sufrimiento, tío! Aquí llevo, tío, demasiadas cosas. Yo no sé qué hacer con tantas cosas. Bueno, pues hay cosas que puedes vender y otras que guardar. Sí, me quedan 236 de experiencia para poder vender cosas. Ah, eso nada, tío. O sea... ¿Qué pasa? Que me dieron duro, coño. ¿Vamos a echar otro o qué? Sí, sí, espera. Me estoy descargando. Llevo ahí cargadísimo. Y autochapa también. Pues coge lo que te haga falta lo mío. Sí, sí, no, pero... ¿Qué hacemos? ¿Otro staff? Otro normal, ¿no? Espera A ver, que Pablo me quiere preguntar algo Pablo Prado Vete para algún Discord donde esté Pablo también Yo que sé dónde está Pablo Ahí, en el setup Vale, voy a cortar directo Gracias